Uno de los temas más polémicos del cual no se habla mucho es de la migración de mexicanos a Estados Unidos, debido a la violencia, a la pobreza y a la falta de oportunidades en el país. Y es que de octubre del 2020 a abril del 2021 aumentó la detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos, 46%, pues de los 749.613 capturados, 343.598 son mexicanos, esto de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Además, a comparación con el periodo de octubre del 2019 a abril del 2020, se registró un aumento en el flujo de mexicanos al país del norte de 140%, cuando se registraron 143.055 detenciones. Es decir, aumentó de manera radical, llegando a niveles que nunca se habían visto a pesar de la pandemia del COVID. Y es que realmente se habla de la migración de Centroamérica debido a la violencia y la pobreza, pero en México la situación es exactamente la misma que se vive en otros países. La violencia, la falta de oportunidades, el crimen organizado, la pobreza, la corrupción, los asesinatos y muchas otras cosas son causas principales de que muchos mexicanos tengan que huir del país rumbo hacia Estados Unidos y a otros países, pues la situación que se vive en México es igual o quizá es aún peor que en otros países. Y hablamos específicamente de la falta de oportunidades, de la violencia, del narcotráfico y de la pobreza. Y debido a la pandemia del COVID, estos puntos se han agraviado a niveles nunca antes visto. Y el gobierno de México, en lugar de ayudar a los con nacionales a erradicar la pobreza y a trabajar en contra de la violencia en el país, lo que hacen es crear acuerdos con Centroamérica para enviarles dinero y atacar, entre comillas, los puntos principales de la migración de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos. Pero no se dan cuenta que en México sucede exactamente lo mismo y que muchos mexicanos están huyendo del país debido a la situación que vivimos. Por lo cual yo te pregunto a ti, ¿qué opinas de esto? ¿Será que México y su gobierno son candil de la calle, pero oscuridad en la casa? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!